Bueno, aquí la intención de ese préstamo es por las demandas que tenemos, los laudos que nos están aquejando, pero bueno, al final nosotros, ahora sí que la idea no es tanto adquirir el préstamo, sino es parte de una estrategia para que en un momento dado aminorar un poquito las presiones, ya que las condiciones económicas del municipio no son favorables como para poder cubrir esas demandas, entonces la única intención es esa, de tratar de hacerle ver a las cuestiones jurídicas, a las dependencias jurídicas, los que estamos tratando de querer pagar, los problemas que no tenemos, pero lo único que pedimos es una prórroga para que en base a las posibilidades del municipio nos permitan hacer esos pagos. ¿Cuántos son las deudas que tienen por autos laborales o demandas de paro? 20 millones, más 20 millones de demandas que tenemos desde el 2009 a la fecha. A la fecha. Así es, pero bueno, les digo, aquí estamos y las que se acumulan, pero estamos tratando de, en base a las posibilidades de nuestro municipio, hacer los pagos, hacer convenios y pues yo sí quiero agradecer públicamente a las personas con las que hemos tenido acercamiento su buena disposición de tratar de colaborar con nosotros para subsanar esos pagos que tenemos que hacer.